Tú como hijo aprecias ese amor que tu mamá te dio incondicional, tú se lo quieres dar, tú se lo debes dar a otra persona, porque es una bendición, es un regalo. Ya alguien te lo dio a ti, te dio lo que es el amor incondicional, y ahora tú se lo quieres dar a otro sexo. Con la persona que yo más me he peleado en esta vida es con mi madre. ¿Están de acuerdo o no con que una mujer a sus 55 años de edad quiera ser mamá? Cada vez estamos sintiéndonos más joven a una edad más alta. Yo no me veo teniendo un niño después de los 35. Voy a confesar algo que nunca lo había dicho públicamente, pero yo sí sentí la presión. ¿Cuando quedaste en estado? Sí. ¿Fue una sorpresa para bien o fue como, oh, oh, esto no lo quería yo así? Ya nos pasamos de tema, pero esto es una exclusiva. Bienvenidos a Desiguales. Todos opinamos. Este es el podcast donde conversamos sin filtro, un poquito más relajada, ¿verdad, Mara? Sí, mi amor, yo me relajo mucho. Vengo en chancleta, me tiro los zapatos en el piso, estoy muy relajada porque todas las cosas que no tuve la oportunidad de decir en el programa de Desiguales, pero ahora tengo la oportunidad de conversarlo contigo. Bienvenida, Jessica Rodríguez de Despierta América. Ustedes me tenían que haber escrito un mensaje de texto, una cosa, yo venía también con una, bueno, tengo mi sotercito acá. Pues ponte tu suerte, mami, acomódate, esto es entreno. Yo pensé que era, siempre las veo en Instagram tan lindas, tan bien vestidas, sus taconcitos, bueno, a ti siempre te voy a explicar. Eso es porque no nos ves cuando llegamos a las 7 de la mañana. Ay, mi amor, yo llego con la peluca en la mano y todo ha hecho un desastre. ¿Con la peluca en la mano? Claro, mami, bien orgánica y natural, porque déjame decirte, la que puede, puede, baby. Of course, and you can. A ver, y tú puedes, baby. Abrimos el tema. Dale, tan rápido, ok, vamos a esto. Es noticia que Alina Lozano, actriz colombiana, su esposo Jim, tiene 24 años y ellos ahora acaban de anunciar que ella está embarazada. Ay, qué lindo. Lo debatimos en Despierta América también, que es una cosa muy loca. Porque la diferencia de edad es fuerte. Qué dañito, eso no es nada. El debate es, ¿están de acuerdo o no con que una mujer a sus 55 años de edad quiera ser mamá o esté en estado, o esté planificando ser madre? Yo creo que si ella quiere, puede, 100%. Y es igual en todas las cosas. Si tú quieres un trabajo, un hijo, una pareja, el que quiere, el que quiere ponerle las ganas, el empeño, puede. A ver que se le va a dificultar más. Yo lo veo muy mal. De 30, obvio, ¿no? A ver, ¿por qué lo ves muy mal? Yo lo veo muy mal, pero ¿será que lo discutimos después de que vean esto? Ah, vamos a ver el video, vamos a verlo. Vamos a ser papá. ¿Qué? La actriz Alina Lozano sorprendió a muchos con la noticia de su embarazo a los 55 años. Una noticia que llega a cinco meses de celebrar su unión matrimonial con el influencer Jim Velázquez, 30 años menor que ella. Tal y como lo contó en redes sociales, el milagro se hizo después de varios meses de intentos, consultas médicas, exámenes y dos pruebas de embarazo que resultaron negativas. La tercera fue la vencida y resultó. Estoy con el apetito que me pasó eso en mi primer embarazo, que se me quitó completamente el apetito, entonces yo sí te quiero pedir una cosa Jim, la última amor, de verdad, porque ya llevamos mucho tiempo, porque esto es un carrusel emocional muy grande. Dice la doctora que bueno, que ya sería como que la naturaleza decida, soy una mujer que bueno, ha sido sana. Esta vez fue Alina la que trajo la prueba de embarazo. ¡Vamos a ser papá! ¿Qué? ¿Qué amor? ¿Qué? ¿Qué? No te creo, no te creo. Amor, amor, no te creo. La alegría de la dulce espera ha provocado mucho escepticismo entre sus seguidores que no entienden cómo se puede quedar embarazada con la menopausia y así respondió la actriz a los incrédulos. De manera natural es muy difícil porque ya los óvulos no están. Hay que buscar la donante de óvulos, pero ya que está diopositiva, pues bueno, ya les contamos que necesitan ahorrar una platica. Se puede, sí se puede. Que muchas mujeres me han escrito, mujeres que no han logrado tener hijos. Solamente espero que no salgan cuatrillizos. Bueno, mira, en lo personal, yo creo que vive el amor. Si tú tienes tu instinto maternal, todo perfecto. También entiendo que un niño, un bebé, necesita del amor de su madre, el calor y todo lo demás. Creo que yo tengo 33 años y tengo dos niñas de dos añitos y eso es que no aguanto la pela. Estoy cansada, no duermo, estoy explotada. No me visualizo y eso es que tengo energía y soy joven. Tener 50 y tantos años con un bebé y cuidado, no se sabe si como ella lo hizo in vitro, va y le salen hasta tres. Imagínate tú. O dos o tres, quién sabe. Entonces, entiendo que es mucha responsabilidad. Creo que es un poquito arriesgado, no solamente por su salud también y que Dios no quiera mañana ese niño o ese niño se esté preparando para que su mamá no dure muchos años. O sea, hay que hablar de las cosas como son. A ver, nosotras somos tres mujeres que estamos en nuestros 30, ¿verdad? ¿A qué edad tú te visualizabas tener tu primer niño? O no lo has tenido todavía, ¿pero a qué edad? Claro, no lo he tenido, pero si tú me hubieses preguntado hace 10 años, ya yo a los 30 me imaginaba con hijos. Yo también. Pero cada vez que uno se va poniendo mayor, tú también. Ya estamos en una era también por muchas razones y esto es como medio punto y aparte, ya cada vez estamos sintiéndonos más joven a una edad más alta, ¿no? Ajá, claro. Entonces, por muchas cosas, por ciencia, por que tenemos más información de nutrición y demás y lo que te dicen, que es la mentalidad y yo creo que todo soporta. Entonces, yo antes veía a los 30 como una cosa de que sí, que yo iba a ser otro tipo de mujer, muchísimo más, bueno, madura, con mentalidad vieja. Claro. Yo de ahora que estoy en mis 30, que soy una chama. Y digo, entonces, cada vez que voy creciendo, digo, bueno, está bien, lo de los niños, no me gustaría aplazarlo tanto porque creo que ahí ya después entra en un tema de si es seguro o no por temas de bienestar. Pero ya veo que sí, que es mucho más factible tenerlo a los 35, 36. A mí me pasaba eso. Yo tuve mi primera relación a los 18 años y yo me visualizaba como mi mamá. Mi mamá a sus 24 ya tenía dos muchachos y luego siete años después estuvo al último y nosotros somos tres. Hoy día, mi mamá es una de mis mejores amigas, mis papás son mis amigos porque son jóvenes. Claro. Pero yo tengo 28 y yo digo, wow, cómo ha cambiado todo porque yo sí pensaba que quería tener hijo jovencita y ahora digo, no, ya va, yo quiero disfrutar más. Y también tú sientes que, por ejemplo, lo tienes a los 35, cuando tenga ese hijo o hija 20, tú tienes 55, tú todavía estás para ser la mejor amiga. Sí. Pero, 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 pero. O sea, para ser como tu mamá, que tú no te ves como que en un futuro también siendo igual de ágil y divertida y todo eso. Sí, pero en cuestión de maternidad, o sea, yo lo digo ahora, yo no me veo teniendo un niño después de los 35. Bueno, mira, yo. O sea, me cuesta creer que a los 35 yo todavía voy a estar y eso que Karina está haciendo. Cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible, pero yo digo, wow, a mis 35 me gustaría estar en otra etapa de mi vida, no estar empezando. Mira, a veces uno, a veces uno puede planear lo que uno quiere en la vida y no todo se te da como uno lo planifica. Ahora, voy a confesar algo que nunca lo había dicho públicamente, pero yo sí sentí la presión. Sí. Sentí la presión porque mi mamá me tuvo a mí a los 30 y veo la relación que mi mamá y yo tenemos y ella también sigue mejor amiga. Exacto. Y yo decía, bueno, a los 30 tengo que hacerlo. No lo planifique porque eso fue, eso fue algo que Dios me dio en su momento. Llegó como llegó, pero ya tenía 31. Tenía 31 y yo me pensaba, bueno, mi mamá me tuvo a los 30, ya tengo 31, se sigo esperando. Soy una muchacha muy trabajadora, muy ambiciosa, siempre estoy buscando el próximo proyecto. Si te llevas de tu carrera, puede pasar el tiempo y uno a veces está esperando un momento perfecto, el momento ideal, la pareja perfecta. Uno nunca sabe lo que puede suceder. Y te puede pasar al revés, perdón. No, no. Pero es que no quiero irme a este tema porque tú sentiste presión a lo mejor en ese momento y yo siento como que al revés, como que ya yo sí quiero y estoy dispuesta y siento que ya todo se me alineó y no. No tienes el 50% de la carga genética. Exacto. Yo te voy a hacer una pregunta. Yo sé que hemos hablado que nos gustaría tener esta pareja, la boda, la familia, no sé qué. Cuando quedaste en estado, ¿fue una sorpresa para bien o fue como, oh, oh, esto no lo quería yo así? O sea, si quería tener el hijo, pero no así. No, yo no lo quería, yo no lo quería hacer así. Claro. Yo no lo quería hacer así, no fue algo que nosotros planificamos. Hablábamos mucho de, como pareja en ese momento hablábamos, o él me decía, ay, me encantaría tener hijos contigo, quisiera que fuera una morenita con el pelo como tú. O sea, hablábamos de muchas cosas, pero no lo quería hacer de esa manera. Más sin embargo, cuando quedé embarazada, bueno, y te voy a decir brevemente, yo quedé embarazada, no lo sabía, estaba como por lo menos alguna 30 libras más delgada que ahora, no tenía ni idea. Tuve, se dice así, perdí el bebé. Un miscarriage. Un miscarriage, en español no sé ni igual. Una pérdida. Una pérdida. Tuve una pérdida, tengo un sangrado muy terrible, unos coablos de sangre bien preocupada. Yo le digo a mi mamá, mami, ¿qué está pasando? Yo todo se lo enseño a mi mamá, mami. Le enseño y ella me dice, no, tú tienes que ir a un ginecólogo. Voy al ginecólogo aquí en Miami. El ginecólogo me ve, me hace un sonograma así por arribita. Me dice, aquí tienes el saquito, todavía tengo los videos. Tuviste una pérdida. Ven en una semana, vamos a esperar que el cuerpo balancea un poquito para hacerte una limpia. Durante esa semana, yo aprovecho para ver el padre de mis hijas en la República Dominicana. Voy y le explico. Y él me dice, vamos donde mi tío que es ginecólogo. Ya nos pasamos de tema, pero esto es una exclusiva. No, no, está bien. Vamos donde mi tío que es ginecólogo, porque me siento mal todavía. Voy a la oficina. Él me acuesta en la mesita que tienen los doctores y eso. Y me comienza a exprimir la barriga aquí, pédula aquí, pédula aquí. Y me dice, ¿tú estás segura? Dijo, sí, yo tengo videos y les muestro. Me dice, te voy a mandar a hacer un sonograma vaginal. Me manda a hacerme un sonograma vaginal, yo voy con él. Y cuando lo introducen, yo escucho que la muchacha hace, y nosotros como que, ¿qué? Y dicen, oh, aquí se ven dos sacos estacionales. ¿Tú tenías tres bebés? Tenías tres, perdí uno, y a los dos, bueno, y tenía ya dos meses y medio. Entonces, así fue que me entero que me quedan dos. Entonces, te digo que el tiempo dio perfecto. En ese momento, uno que dice, hay que echar para adelante, ya está aquí, no es uno, son dos. Eran tres. Amén, eran tres. Nos quedamos así, el viaje entero en el carro, era como que nos mirábamos y era... Oh my God. Entonces, te digo, mira, el tiempo dio a esperar. Uno no está preparado nunca. A veces uno está esperando el momento perfecto, y el momento perfecto es cuando Dios decide. Entonces, y a veces uno lo previene con pastillas, que está bien, pero también siento que... Sí, porque también tienes que tener algún tipo de plan. Bueno, el plan mío era una oración y vamos para esto. O sea, ese era el plan mío, pero... O sea, como más o menos una idea. Obviamente el tiempo dio es perfecto, pero un hombre dice, ok, ya tengo 30 años, un trabajo estable, una cosa así. Mira, los hijos son de la madre siempre al final del día. Tenga las parejas que tenga, el hombre ideal... De la edad que tenga. De la edad que tenga, sea de que tú te cases o lo hagas como lo hizo nuestra amiga Cherlene, o lo que sea. El hijo siempre termina siendo de la madre. Cuando tú sientas, tú sabes que no lo voy a pensar más, lo voy a hacer ya. Dios va a proveer y te va a ayudar para hacer la mejor decisión. Ahora, si tú quedas embarazada nuevamente, ¿tú crees que serían como 3 o 4? O sea, ya sabemos que el cuerpo dispone de tantos niños. Sí, pero de ambas partes teníamos... ¿Qué dicen los expertos? Sí, me lo dijeron. El próximo embarazo puede ser como también de múltiples. Sí, el próximo. El próximo puede ser múltiples porque cuando ya lo tienes genéticamente... Por eso es que hay estos shows de las mujeres que tienen como 8 y 10. Mira, si económicamente yo estuviera en la disposición de y también tuviera la pareja ideal en mi mente, tal vez lo consiguiera. Pero también aprendí y entendí... Ah, porque ya no quieres más bebés. Mami, yo creo que no. Yo quiero... Siempre anhelo tener un hijo. ¿Cómo sería tener una versión masculina? O sea, un hijo, pero también... Un amaro. Un amaro, un amaro el negro. También entiendo que, mira, a veces es mejor darle la mejor educación, las mejores atenciones a uno o dos y dedicarte full a esos dos bebés, a tener un daycare de muchachos. Sí, darle tus tres, 100% a esas dos, que darle... ¿Cuántos años te la voy a abrir? Ahora voy a abrir un tema. Yo creo que dos. ¿Dos? ¿Y tú? Y yo me encantaría mínimo tres. ¿Verdad? Pero porque también tú vienes de una familia de tres. O sea, ellos son tres y yo soy dos. Pero tres de un cantante así... No, no, no. ¿Cómo Dios me los mande? Pero como nosotros somos tres, yo cuando me peleo con uno, hablo con el otro. Cuando me peleo con el otro, tengo hermanos, todo por eso. Claro, qué chulo. Cuando ellos no se pelean, tú eres la mediodora. Yo soy, exacto. Claro. Pero voy a abrir ahora otro tema. Yo sí creo que lo que nos está pasando a las mujeres en la actualidad es que mientras más exitosas somos, más aplazamos nuestros planes personales referentes a la maternidad. Correcto. Sí. Siento yo que ahora, yo tengo 28 años, lo que sí he tenido claro y se lo digo a todas mis amigas, mujeres, es que sea tus 30, tú todavía tienes este deseo de ser mamá, congela tus óvulos. Me parece que eso es un consejo muy valioso. Correcto. Porque a los 35, los 38, si te decides o a los 40 te decides, tú tienes tus propios óvulos congelados. De mejor calidad. Claro. Eso es un consejo por un lado. Y el otro es que entre el decidir si lo quieres o no tener, a veces uno se desvía, y esto lo aprendí de Sherlyn, que ya también lo verbalizó y me parece que fueron las palabras correctas e ideales. A veces desenfocamos el querer conseguir una pareja de quien nos enamoremos, de quien queramos estar perdidamente enamoradas, construir una familia por conseguir al papá de nuestros hijos. Y esas son dos cosas totalmente diferentes. Correcto. Entonces uno quiere conseguir al papá del hijo, pero no estás enamorada, no estás consiguiendo el amor, entonces ahí es donde viene después situaciones incómodas, no vas a ser enamorados. Nada es perfecto. Es que yo me imagino que sí, cuando tú estás buscando esa pareja para enamorarte, te lo visualizas como el papá de tus hijos, y realmente tienes todo. Esto de la congelación de óvulos es algo, también es un tema que está coreándose como un trend, porque obviamente no era algo que mi mamá hizo, ni tu mamá, ni nuestras abuelas, ni nada de eso, y cada vez es como que nuestra realidad, por esto mismo el éxito y eso, pero también es un tema, yo lo estoy averiguando en este momento, porque es algo que yo quiero hacer. ¿Pero tienes con quién ahora? No, entonces por eso digo, déjame tomar las medidas de precaución, de hecho lo hablé con mis papás y todo, ellos, y que te apoyamos, porque hasta eso me daba miedo, porque yo dije, mis papás, como son de otra época, o a ver si estás loca, o no lo van a ver como lo van a ver largo. ¿Qué te dije? O sea, ¿cómo fue esa conversación? Bueno, de verdad te lo juro que me senté en un carrito de tacos, estábamos comiendo tacos y yo le dije, estoy pensando esto, yo así como que, como dicen en inglés, test in the waters, ¿no? Para ver la reacción de mi mamá, a ver si me abre los ojos, si me dice que soy una loca, que eso no es de Dios, una cosa así, mi mamá ni siquiera es así, pero yo no sabía cómo iba a ser su reacción. Y de una a los dos y que te lo queríamos decir, pero no sabíamos cómo, porque si pensamos, o sea, no queremos que tú sientas presión, tampoco buscando esta pareja, porque ya obviamente es la presión social y es también tu presión a ti misma, a pesar de, yo no me quiero presionar, yo me quiero, yo todas las noches me cuesto, Jessica, todo su tiempo, está bien, Dios es perfecto, pero también yo misma me presiono porque digo, ¿cómo es posible que logré tantas cosas en mi carrera profesional y no pueda lograr eso a nivel personal? Y entonces, bueno, tengo esta conversación con mis papás, obviamente ellos con un apoyo increíble, porque en realidad es algo, es algo relativamente sencillo, yo no sé, por ejemplo, cómo Charlene me quito el sombrero con ella y es algo de admirar, obviamente, porque hacerlo sola es súper difícil, pero la encuentro también ahora una belleza, eso, porque yo antes no estaba, estaba como alejada de una situación como esa, ahora cada vez lo veo más posible, yo puedo ser una Charlene, y entonces he averiguado, pero también es un tema muy fuerte, a nivel económico, es súper caro. Niña, ¿a quién tú se lo dice mi amor? Entonces yo digo, mi amor, que triste, porque en realidad es un avance, algo que le va a permitir a las mujeres acercarse más a la maternidad, pero también es algo no factible para casi, o sea, yo diría que el 80% de la gente no puede hacer eso. Por eso las mujeres que tienen la posibilidad de viajar fuera de Estados Unidos se lo hacen más y más en países de Latinoamérica, porque es mucho más económico. tengo amigas que se lo hacen en Venezuela, pero con todo respeto a mi país, a mí me da miedo no estar en ese país, o sea, sea Venezuela, Colombia, Panamá, donde sea, a mí me da miedo no estar presente, y el edificio se prende en candela, yo no me entero que había, los óvulos, se desaparecieron. No, o los óvulos no funcionaron, te dicen que cuando viene a ver, tú tienes cuatro o cinco muchachitos dando vueltas por el mundo y tú no lo sabes. Ahora, no es solamente el proceso que sea costoso, el tener hijos en estos tiempos es muy costoso. Yo con mis niñas pago 3 mil nada más, donde ellas van a la escuelita, o sea, que tienen dos años en la escuelita, los Pampers, la leche, vamos a pedirle a Dios que tu bebé nazca sano en todos los sentidos, pero si no, si no tiene algo extra de terapia. Esto, lo otro, es muy costoso. Y después cuando quieran hacer, yo cada rato pienso que eso, mi mamá me tenía y ahora lo precio muchísimo más, obviamente, me tenían ocho actividades, me tenía en canto, en baile, en gimnasia, en cheerleading, en todo, en clases de pintura, karate para que yo fuese más fuerte, inglés para que si algún día quiero trabajar. El amor de madre, ella se las inventaba. Y digo, hoy en día, yo no sé si mi hijo puede tener tantas cosas, porque jugar fútbol americano en la tarde son 800 dólares. Sí, por eso, si una mujer a la edad que sea quiere tener su hijo, tiene para mantenerlo, hágalo. Claro, claro. Yo no creo, Dios me guarde, se me haga la boca chicharrón, que yo a los 55 vaya a tener a mi primer hijo o a un segundo hijo, ojalá que no se me dé el caso, pero si lo deseo con tanto, ¿verdad? Y tengo para pagarlo. Y tienes que hacerlo sabiendo que económicamente tú puedas a esa edad. ¿Me entiende? Porque en este caso, si tú tienes 50 y tanto con un esposo de 30 años o hasta menos, de 24 años, lo que sea que tenga, este muchacho, la verdad es que el día que se jarte y se canse de estar contigo por cualquier X razón, te va a dar dos patas, porque ya tú sabes, se va a ir con una muchacha de 23, 22, 20 años y ahora queda esta señora con 60, 55 años, lo que sea, con un recién nacido. Hay que tener un poco de tacto. Pero yo no creo que él la vaya a dejar, ellos se ven muy enamorados, bueno, también todos los cuantos en la realidad, ahora, llevamos media hora hablando del tema, pero yo en realidad veo ese video como fake. Pero no es fake. Yo siento que él, pero él la ve a ella, parece que la conversación es como scripted, como que... Pareciera, pero yo soy casada. Se dan como cues, como estoy embarazada y entonces el otro, sí, es como una cosa, como un ping-pong. Ese es el comentario que más te encuentras en sus internet. Yo cuando vi el video por primera vez pensé que era un chiste y dije que mala broma, si es una broma, es una mala broma, ¿por qué? Dije, pero ¿por qué tú me miras así? Repite eso a la cámara. ¿Qué dijiste? Hay que creer en el amor. Como Mick Bellis, Miss Bellis cree mucho todo, es el amor. Mick Bellis cree en el amor. Yo creo en el amor. Yo también. Yo sí creo en el amor, el amor viene en diferentes formas. Claro. El amor que para mí fue el más importante fue el haberme encontrado sin un centavo en mi cuenta de banco después de mi primera relación y saber que yo nunca me quise, que nunca te enseñan a quererte a ti misma, que no sabes cómo se come eso. Claro. Que cuando te hablan de amor propio. Pero ese es otro amor. Sí, ese es otro amor, que cuando te hablan de amor propio es una cliché, pero la verdad es que uno se deja por las demás personas, pone en primer lugar las demás personas hasta que tú aprendes a vivir contigo mismo. Ese primer amor. Claro. El segundo amor, el amor de pareja, porque claro, el amor de familia y de amistad es otra cosa, pero el amor de pareja es un amor que cuando tú te quieres a ti, tú sabes que el otro te va a querer basado en como tú te quieres a ti. Y si tú te quieres bastante, la otra persona te va a querer bastante también. Claro. Te va a respetar y van a poner límites. Pero para poder conseguir ese amor verdadero. También hay muchísimos amores. Claro. Porque hay tu primer amor, el amor que te vuelve loca, el amor que quieres que sea el papá de tus hijos. También yo creo que es válido que en una vida se viva más de un amor. Uf, sí, al cien. Uf, eso está lindo. Que se viva más de un amor y muchos amorcitos. Y muchos amorcitos para rellenar el espacio. Para rellenar el espacio. Para rellenar el espacio en lo que llega al otro amor, pues rellenamos ahí con un amorcito. Bueno, la verdad es que es cierto. Y también eventualmente las dos con Dios delante porque sé que lo quieren, conocerán el amor de madre. Ay, amén. El amor de ver a un bebé, a alguien que sale de ti, que tu cuerpo, tu genética creó dentro de ti, que te mira con unos ojos como que sin ti no sé qué hacer, tú lo eres todo para mí. Ayúdame, yo te sigo si tú vas por aquí yo te corro detrás de ti. Ese amor, te digo, porque lo estoy viviendo ahora, es lo más lindo, lo que más te motiva, lo que más te da ganas de seguir trabajando. Puedes estar con tu marido mañana, no me importa, lo que me importa son mis hijos. Y ese es un amor que mira, no lo doy por nada en este mundo. Así que, eso es uno de los tantos amores. Ay, qué bonito. Eso es como un sol, mami. Es que estoy ovulando. Aprovecha ahora, mami, ahora estoy como una tijera. Este es el momento. Y yo te veo llorar, voy a empezar a llorar, te lo juro. Porque es muy lindo y es verdad, es algo que obviamente uno anhela y uno también, gracias a Dios, creo que estoy sentada al lado de mujeres que tuvieron unas mamás increíbles. que también cuando tú sabes lo buena que fue tu mamá, ay, mira, ya me voy a poner... No, no, no. Claro. Cuando yo veo a mi mamá, yo digo, yo quiero ser una mamá como ella y o mejorarlo, pero cuando tú tienes una mamá que tú admiras, que tú como hijo entiendes ese vínculo y que tú como hijo aprecias ese amor que tu mamá te dio incondicional, tú se lo quieres dar, tú se lo debes dar a otra persona porque es una bendición, es un regalo. Ya alguien te lo dio a ti, te dio lo que es el amor incondicional y ahora tú se lo quieres dar a otro ser. Con la persona que yo más me he peleado en esta vida es con mi mamá. No, las peleas más fuertes. Y que la persona que más comprensiva ha sido y paciente ha sido mi madre y yo me río mucho porque si yo hablo por teléfono y contesto y trato de imitarla, es la misma voz y hablo como mi mamá y todo y me muevo como ella y todo. No quiero ser como mi mamá y ya se ha dicho mi mamá y después termina estoy diciéndoselo a una amiga, a mí me pasa cada rato. Mis amigas, yo digo algo y dicen, Dios mío, eres tu madre y yo, ay, tanto que me reí de ella, tanto que le dije que no fuera así, termina siendo igualita. Tú sabes que todavía está el día de hoy y ahora yo me veo repitiendo ese patrón. A veces yo me acostaba y me despertaba y encontraba a mi mamá así, nada más mirándome y ahora yo veo que mis niñas están durmiendo y yo me lo pego así y le veo las pestañas, le veo las cejas, le veo la nariz, los risitos, le veo todo y ahora entiendo, yo odiaba despertar y me veía a mi mamá así como una boba así mirándome. Pero es que te aman tanto que hasta el sueño te lo vigilan, hasta el sueño cuando te ríes y te mueves, te tapan, ahí tienes frío, o sea, están tan, eres una extensión de ellos y también de la misma manera que se sacrifican por uno, agradezco también a todas esas madres y también a esos buenos padres porque sí, hay muchos padres que no se les da su mérito, no se les da sus flores, que se sacrifican por dejarlos vivir nuestros sueños, que en vez de decirte, ay, yo quiero ser mis, no, deja eso, yo quiero ser, no, tú quieres, no, te dicen, ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué tengo que hacer? Me busco otro trabajo para que puedas tener tus zapaticos, tus ropitas, ¿qué hago? Hace falta más de eso, tenemos tantos padres que quieren que los hijos sean lo que ellos visualizan, que no, tenemos que apoyar a nuestros hijos a que sean lo que les dé la gana de ser pero que les sea la mejor, si tú quieres ser una bailarina exótica, la mejor, hasta yo le pego la piedrecita en los zapatos, pero él es el estar presente, hace falta más de eso y por eso agradecemos a nuestra mamá, sí, porque entendemos el amor y con el sacrificio que ellas hicieron todo para que nosotros estuviéramos sentadas aquí el día de hoy, también, ¿vieron? un beso para las mamás, bueno, después de estas lágrimas, de la risa y los cuentos, mami te amo, mami te adoro, I love you mami, desiguales, todos opinamos, y lloramos, para más contenido, denle click a los demás episodios aquí en YouTube, claro que sí, sigan, no hay, no se pueden perder desiguales, de lunes a viernes a las 2, 1 Centro por UNICIÓN, UNICIÓN, hasta la mañana y estamos todos los días despertándolos.